Creo que para todos la primera vez que hacen un trabajo de este tipo, el encuestador, créanme que después de este trabajo ustedes van a ser capaces de hacer cualquier cosa. Porque es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy bonito, van a tener muchas buenas experiencias, como también van a tener un gran cúmulo de conocimientos que no lo tenían hasta hace poco. Es más, ustedes van a tener una ventaja sobre otros alumnos, sobre otros establecimientos. Ustedes van a tener contacto con la comunidad y van a tener experiencia en contactar a gente que ustedes jamás en su vida no han pensado hablar. Entonces, les felicito y les resuelto a ir adelante y les deseo éxito de esta encuesta y de lo que ustedes decían que pueden tener su vida. Muchas gracias por la atención y espero que todos estén bien. Antes que terminemos la actividad de hoy, yo quisiera que todos nos pongamos de pie. Al inicio no lo hicimos, pero ahorita los vamos a encomendar en las manos de Dios porque no es cualquier cosa salir a las calles, sino que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en estos días de trabajo.